Muy contentos, mucho muy contentos, muy satisfechos y mi admiración para los amigos que me ayudaron en la campaña, todo el equipo, admirable, guerreros, valientes, leales, trabajadores y deseosos de transformar el país y Mazatlán y a la ciudadanía que nos recibió bien y que ya les dije que no les vamos a fallar. Vamos a batir los delitos que se dan en Mazatlán, principalmente los robos a casa habitación, los asaltos, todo este tipo de cosas que es lo que más la gente ha padecido en estos tiempos, pero acuérdense que la inseguridad y la violencia es precisamente porque no hay justicia en este país y el haber tanta pobreza hace que mucha gente decida delinquir, pero tenemos una estrategia buena, se la vamos a dar a conocer pronto, vamos a atender por ambos lados el problema de la inseguridad.